A la que se muere lo entierro y a la que se va la olvido Desengañado estoy que no me quieres y obligarte a que me ames yo no puedo A Naiden con mi amor jamás le ruego es un capricho que llevo en el amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué ya me decían el rogón Y desde entonces a capricho lo he llevado De no rogarle a Naiden con mi amor Me dicen que soy el rogón pero no rean que Desde una vez que rogué ya me decían el rogón Y desde entonces a capricho lo he llevado De no rogarle a Naiden con mi amor